En este módulo aprenderás a configurar los recursos y actividades de aula virtual para que se muestren como completados con el fin de que el estudiante pueda ver su progreso dentro de la asignatura. Por otro lado, conocerás el recorrido que ha hecho a lo largo de la asignatura gracias a los informes y verás los pasos necesarios para crear una copia de seguridad y restaurarla de manera total o parcial. Una vez que hayas finalizado este módulo serás capaz de configurar los distintos recursos y actividades que ofrece aula virtual para que aparezcan como completados dentro de la asignatura, hacer el seguimiento de la actividad que un estudiante ha tenido a lo largo de la asignatura, pudiendo saber cuántos accesos ha tenido, qué páginas ha visitado y qué actividades ha completado. También podrás elaborar copias de seguridad de tu asignatura, gestionarlas, restaurarlas e importar contenidos de una asignatura a otra. Este módulo está formado por tres unidades. En cada una de ellas encontrarás los materiales de la misma y varios ejemplos guiados que te ayudarán a realizar paso a paso las distintas acciones y actividades. Para finalizar cada módulo deberás entregar la actividad y realizar el examen durante los días que dure éste. Para finalizar el curso es necesario completar los cinco módulos y superar todas las actividades y exámenes propuestos en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a conocer y aplicar las diferentes funcionalidades de los informes y las copias de seguridad. Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro disponible en este módulo.